hey hola qué tal amigo de youtube aquí su servidor circuito cosas útiles y más bueno el día de hoy vamos a abrir lo que es el concepto para que lo entiendan si muchos no lo han entendido sobre la cuestión de que su sistema voltaico o sea que necesitamos para algo básico montar para nosotros poner en nuestra casa de forma que hacer algo básico pero valga la redundancia primero debemos saber qué es lo que vamos a hacer en sí con los equipos o sea no podemos decir yo que voy a poner paneles solar aquí no primero se evalúa qué es lo que quieres alimentar si es tu casa tienes que hacer lo siguiente y es coger una calculadora y calcular todo lo consumo que tú tienes en tu casa para tú así darte cuenta de que tú necesitas para resolver el consumo de tu casa ahora vamos a ver varios modos que hay de cómo resolver ese problema y vamos a ver también varias variantes que hay sobre el sistema así que empezamos básicamente hay todos esos dos sistemas los cuales hay uno que es en red y otro fuera de red hay otro tercero que es un híbrido pero seco se utiliza muy poco para lo que es una casa o un negocio vamos a sacar la explicación del primero básicamente por encima así por encima porque su sistema es un sistema muy útil pero básicamente para una casa sería un poco útil ya que es un sistema que si la si lo que se está generando en fotovoltaica o sea en lo que es los paneles solares es poca corriente el sistema híbrido activa y lo que es lo que utiliza es energía de la de la red básicamente y así complementa esos sistemas como quien dice complementario aparte de eso de que se le puede agregar baterías para que sea un sistema un poco más eficiente la batería se carga durante el día y se descargan durante la noche y si te quedas sin que te quedas sin carga la puedes reutilizar la energía consumiendo también de la red es un sistema muy amplio se conoce poco de es muy poco utilizado en muchos lugares básicamente el sistema off grid es un sistema muy útil pero a la vez requiere lo que es del sistema de baterías sea básicamente generas la energía solar con los paneles con el dispositivo este regulador de carga o m ppt con sus siglas más fácil regulas lo que es el voltaje que le entra directamente a la batería sea básicamente por encima se podría decir que es esto coges la luz de sol la convierte en electricidad las regulas mediante el regulador m ppt la traspasa a las baterías y o en el mismo regulador puedes conectar lo que es el inversor o lo puedes conectar directamente a las baterías que cuando la batería llegan a un mínimo de carga que hay inversores que tú puedes configurar ese umbral de mínimo se apagará o sea básicamente es eso eso es un sistema muy utilizado en muchos lugares en lo cual usan diferentes tipos de baterías ya sea litio litio plomo ácido etcétera o sea hay un sinnúmero de baterías que se pueden utilizar para eso y ya entrando en materia con lo que es con el inversor de un grif y offgree es muy diferente porque mire que sucede sucede un temita que es el sistema offgree básicamente coges la batería la electricidad desde desde la batería y la conviertes con tu inversor a la necesidad a la electricidad que necesitas en tu casa ya sea una bomba sumergible para extraer agua de un pozo ya sea para tener ciertos equipos encendidos ya sea que por la noche quiere prender el aire etcétera 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 o sea un sinnúmero de cosas que lo vamos a explicar más adelante pero en sí el sistema ongriff o sea en red básicamente es que tu inversor o el inversor que vayas a utilizar para ese tipo de sistema se sincroniza con la red para así enviar a la red o sea en inyectarle esa energía a la red o a la casa pero tienes que tener energía eléctrica aunque hay unos hat que le han hecho que es ponerle un inversor offgree con un grif y así se resuelve pero a su vez también tiene que poner batería o sea que su sistema bastante amplio este el que estamos vamos a tratar el día de hoy ahí podemos citar lo que es varias variantes por ejemplo diferencias a priori son esas un sistema es que tienes que tener energía de la calle para tener energía en tu casa es un sistema si no tienes energía en las baterías no puedes inyectarle de la casa aunque también puedes inyectarle de las de la casa por eso ya lo que es un sistema híbrido es lo que se está utilizando actualmente pero hay lugares donde se está dando un sistema directamente un grif pero sin baterías es que me explico con eso que en vez de poner e instalar baterías ya sean de gel de litio etcétera lo que hacen es cogen esa energía y se la inyecta a la red lo cual vas a seguir utilizando energía de la red sea la energía pública llamémoslo así y que va a ser a su vez que esa inyección de energía que le estás haciendo te la van a deducir de lo que tú tienes que pagar incluso de personas que tienen paneles solares en los negocios las fábricas las grandes empresas por con ese con esa finalidad la energía que ellos no utilizan básicamente no van a pagar electricidad claro que si van a pagar electricidad pero lo que es un mínimo de dependiendo el país por ejemplo aquí en república americana es de 130 pesos mensuales ya cuando tienes los paneles solares pero ya se está regulando un poquito el tema de los paneles solares que se ha ido complicando un poco pero si quieres instalar un sistema en tu casa te lo recomiendo que sea off grid o on grid pero si lo vas a instalar te recomendar yo te recomendaría personalmente un sistema off grid que ya es con baterías y cuando venga los la cuestión de norte de sur de este y te quieras eso en quiera ver que tú trates de pagar un impuesto por esos paneles solares cuando ellos vean que tú tienes baterías y no estás utilizando la red de ellos en el sistema ya y no podrán hacer nada con tu con tu con la cuestión tuya o sea es algo ya a favor de cada quien no hay como tenemos en la imagen ahí podemos ver lo que es un sistema directamente o off grid o on grid o sea dependiendo qué tipo de inversor es la finalidad final dependiendo qué tipo de inversor vas a utilizar porque hay inversores por ejemplo que no usan el controlador de carga hay inversores que directamente se van a lo que es directamente de los paneles al inversor y del inversor va la energía va a la batería hay inversores que ya tienen esa capacidad pero ya después de ahí hay inversores que tienen su propio regulador interno por eso hay inversores por eso les digo hay varía muchas variantes pero en sí si hacemos lo que es un solo vídeo para eso no daría un día completo de tanta antes tan amplio que es la cuestión del sistema de generación solar es un sistema muy amplio y un tema demasiado amplio que sería bueno que cada quien se asesore con cada con un instalador de paneles solares antes de instalarlo en su casa pero si lo que quieres es instalar un sistema pequeño en tu casa este es el sistema que te recomiendo que es un sistema sencillo por ejemplo llevamos en la foto básicamente que tenemos un panel solar un regulador mpbt dependiendo la capacidad varía dependiendo la cantidad de paneles que quieras instalar la capacidad también en batería también varía dependiendo qué tipo de inversor vas a instalar o sea que todo varía todo tiene que hacerse ajuste un ajuste en sí de lo que vas a hacer después de ahí si dependiendo qué tipo de inversor compre un gris o off gris te recomiendo un off gris que inversores podemos decir que hay variedad en cantidad ahí vamos a mostrar uno cuánto para que vean puedan ver cuáles son los diferentes tipos que hay de inversores probemos pero bueno ahí hay varias variantes hay que son directamente las baterías hay que son directamente al al paneles hay que son que tú tienes que si tú no le con esta red no funciona o sea que hay una gran variedad de este tema de los inversores pero en sí uno de los mejores más más utilizados incluso en cara audio también lo que se utiliza lo que son inversores ya sean para poca potencia pero en sí en su mundo muy amplio bastante ahí estoy mostrando cuánto para que puedan visualizar los diferentes tipos de modelos que hay cada modelo tiene una particularidad diferente no podría explicarlo aquí porque el vídeo sería demasiado largo pero bueno eso es todo por encima que les estoy explicando para que así tengan una idea más o menos y puedan proyectarse para saber qué tipo de instalación van a instalar en su bueno uno de los sistemas que yo más recomiendo sencillo por encima es este que es directamente compras lo que los paneles solares dependiendo la capacidad que quieras generar compras lo que es el mppt que es este azul grande que es lo que controla básicamente lo que es el voltaje o el rango de voltaje para que no te dañe tu batería dependiendo qué tipo de batería vas a utilizar ya sea el litio plomo ácido etcétera 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 hay gran variedad de baterías diferencias entre ellas ya también lo que es el elige es el tipo de inversor el tipo de inversor que te recomiendo el tipo de inversor sencillo si vas a utilizar este sistema que si es para algo básico por ejemplo tu casa en tener va tener varias luces te recomiendo este tipo de inversor que es un inversor bastante sencillo y fácil de manejar este es uno de los equipos que les recomiendo a las personas que están iniciando es un inversor sencillo son económicos este de 425 watts pero si buscamos si tú entras en amazon hay cantidad de estos tipos de inversores para tu hogar o sea es un sistema bastante sencillo y económico y a su vez puedes comprar una batería de tu coche por ejemplo baterías de coche 34 ponerlas ahí en ciertas conexiones en serie en serie todo lo positivo por un lado todo positivo por otro lado compras tu panel solar tu controlador mpt y lo conectas y listo ya tienes energía dependiendo la capacidad de la base de las baterías tiene que comprar capacidad en paneles solares para que mantenga la carga y sin una leve configuración el controlador mpt que es algo básica y sencilla de hacer hasta el mismo manual te lo dice cuando lo compras aparte de eso dependiendo la capacidad en paneles se compra el controlador mpt que si quieren más adelante traer más vídeos como éste es pero más explicativo de cómo son cada dos cosas básicamente sencillamente ya después de ahí eliges el inversor o sea primero tienes que elegir qué quieres hacer con el tipo de inversor que vas a comprar y ahí vas estructurando lo que es el sistema que quieres realizar mira este es un sistema un poco más enfocado a lo que es la perfección incluso puedes manejarlo por una aplicación vía wifi que se la recomiendo bastante si te quieres meter lo que es en este sistema ahí podemos visualizar que tienes directamente los paneles solares después de ahí la corriente baja a lo que es el mpt control mpt que se con todo eso se regula vía una una pequeña computadora digamos así un pequeño ordenador que controla todo eso que es un poquito caro a mi verdad a la verdad hasta la pantalla que puedes tienes para maniobrar este tipo de ajustes y ver que que es un básicamente es un medidor que te dice y tú puedes configurar los rangos de voltaje los rangos de corte los tiempos de carga es un sinnúmero de cosas que puedes hacer ahí aparte de eso ya podemos visualizar lo que es que va al bms que a su vez controlan lo que es las baterías y después del bms podemos visualizar en el mismo bms podemos visualizar más arriba siendo cables rojos y lo que sale en el panel solar van dos cables lo que es uno a amperímetro que ese amperímetro le dice a la computadora que tiene el sistema cuánto amperaje se está consumiendo o cuánto amperaje está entrando la batería y cuánto amperaje está saliendo se es un sistema muy útil digamos así y ahí lo que tenemos también es un corta corriente mujer ley corta corriente aparte de eso también tenemos un fusible después de ahí lo que es ya la corriente va a tenemos también lo que es un inversor digamos es un inversor pequeño que es para el dispositivo conectar dispositivo de 12 voltios trabaja también hasta 10 amperios ese modelo exactamente ya después de ahí tenemos lo que es el inversor en sí como tal el inversor puede seleccionarlo comprarlo off grid o off grid o on grid o sea dependiendo qué tipo de uso le vas a dar por ejemplo si vas a camperizar una furgoneta ese sistema lo utiliza mucho ya que es bastante útil y siempre casi siempre compra un sistema híbrido en el cual si está nublado puedes pararte en tu camper a un estacionamiento que tenga corriente que tú puedas suministrar gratis y conectas conectas ahí y carga la batería para tener tu camper tu vehículo camperizado de esa forma también se puede hacer con generador o sea que es un sistema muy amplio ese sistema de la marca de batrium es un sistema muy útil yo estoy tratando de implementarlo y si y si me decanto por ese tipo de sistema le traeré varios vídeos enseñándole y mostrándoles a ustedes cómo se instala y cómo se configura totalmente gratis bueno aquí te te le traigo un sistema que es uno de los que más se utiliza en el cual por ejemplo las empresas lo utilizan ya sea una pequeña una micro o grande empresa de su sistema off green pero híbrido a la vez que se podría decir ahí básicamente tenemos lo que es las celdas solares con su controlador mpt que está integrado o puede ser que esté por fuera depende qué tipo de inversor compres a ese mismo inversor también puedes tener un generador de energía se hace a diésel a gasolina a gas que dependiendo qué modelo tengas a disposición o quieras implementar en el sistema por eso te digo os digo que tienen que primero ver qué en sí van a hacer antes de comprar el inversor porque muchas veces cuando compran un inversor no le da la talla el inversor que van a comprar aparte de ese sistema que es un sistema full es un sistema híbrido también si no tiene diésel o combustible para el generador y hay una semana entera que estuvo nublado se generó poca energía también puede lo que es utilizar lo que es la red para así generar energía tener energía en casa y a su vez cargar la batería y durante las noches que tú configuras directamente en el sistema en el equipo que durante la noche no se utilice la red hasta cierto porcentaje de la batería o sea que es un sistema muy chulo si en la noche lo que utiliza que un abanico por ejemplo y tiene suficiente potencia de baterías basta vas a estar tirando toda la noche con baterías si tiene lo que es un aire acondicionado vas a tener de poca potencia y tiene mucha capacidad en batería vas a tirar hasta que la batería se descargue y el sistema entre lo que es con un modo switch que tiene sin cortarte la energía conecte lo que es electricidad de la red o sea que es un sistema full completo este es el sistema que usan muchos vehículos camperizados este es el sistema off green full su sistema muy completo muy chulo pero ya eso es por ejemplo para empresas que lo utilizan ya sea para casas dependiendo si están en un campo o algo o ya para vehículos camperizados ya sea camioneta furgoneta que no quieren utilizar la energía de la batería del vehículo porque si descargan la batería del vehículo se quedan se quedan varados básicamente pero ahí está su sistema muy chulo bueno ya el sistema que le voy a aplicar para concluir a la conclusión es el sistema off green pero casero básicamente que necesitas ahí está batería 18 y 650 necesitamos o sea 18 y 50 21 700 batería de auto depende qué tipo de depende qué tipo de rendimiento quieras parte de eso necesitamos lo que es medidores y medidores y medidores para medir la capacidad de vida útil que tiene la batería depende de dónde lo compremos si la compramos por internet si la compramos ya a ciertas compañías por ejemplo una de ellas sé con la batería el cual era una vida útil a la batería la recicla y las revende más adelante y aprobada testeada y todo incluso hay compañía que cogen la batería desechada de los vehículos que han chocado vehículos eléctricos se las retiran las reutil las verifican bien que estén con un funcionamiento estable y las revenden después de ahí necesitamos lo que los holders hold es donde va la batería hay varios modelos si tú la quieres que quede un bloque sólido o un holder yo recomiendo depende que en sí como quiere tenerlo ya de podía ir lo necesitamos son más cosas por ejemplo un bmc sea un sin número de cosas que se van necesitando pero su sistema muy básico de hacer que cualquiera lo puede hacer en su caso así que sin más que decirle se despide de ustedes su amigo creador y orientador circuito cosas sutiles y más hasta la próxima y nos vemos en el próximo vídeo explicando más cosas sobre esto y abajo en el comentario me puede decir qué quieres o qué o de qué quieres que haga el nuevo vídeo el próximo vídeo chao